una editora de una revista fue despedida señores por una falsa entrevista a michael schumacher pues la editorial funk de alemania despide a la editora de revista de ectur y se disculpa con la familia de schumacher gracias por ser parte de esta gran familia de nación mp y señores que dios les bendiga a ustedes y a lo suyo esto fue algo muy pero muy desagradable esto que sucedió porque esta revista señores consistía en que pues la gente podría creer que michael schumacher ya estaba bien de salud y todo el que estuvo viendo quizá esto creyó que era así pero desgraciadamente era una falsa esta situación que salió en esta revista señores gracias por ser parte de esa gran familia de nación mp y que dios les bendiga a ustedes y a los suyos pues una publicación alemana despidió de una publicidad despidió a la editora la la editora pues de la revista y se disculpó con la familia como decía de michael schumacher para publicar una entrevista falsa en la con la leyenda de la fórmula 1 y que fue generada con uso de identidad y fue dejada con este asunto de la inteligencia artificial pues el vulgar y engaño artículo nunca debió publicarse no fue corresponde a ninguna de ninguna manera a los estándares periodísticos que nosotros y nuestros rectores esperan de la editorial fun esto lo publicó la directora de dicha revista en este sábado pasado forman que es la directora indicó que funk despidió a la editora de la editora pues en jefe de la revista en donde desapareció la entrevista en el grupo y el grupo también de este medio se disculpó con la familia del ex piloto de la fórmula 1 la portavoz de la familia le indicó le indicó el jueves a la asociación de prensa en un mensaje por correo electrónico que tenían intención de emprender acciones legales por la entrevista falsa con inteligentes con inteligencia artificial de la publicación alemana pues la revista publicó la semana pasada una fotografía de schumacher el piloto de 58 años en la portada junto a la frase michael schumacher su primera entrevista pues la revista este escribió sueña engañosamente real con supuestas frases atribuladas de schumacher a través de la inteligencia artificial y que pues dice la directora es una revista sensacionalista de celebridades en alemania en diciembre del año 2013 todo el mundo sabe o mucho por lo menos mucha gente sabe que schumacher sufrió un accidente mientras esquiaba en los alpes franceses en meribel y sufrió una herida cerebral que casi fatal golpeó su cabeza con una pierna que pues partió el casco en dos pues los doctores removieron algunos coágulos pero dejaron otros debido a que estaban incrustados en el cerebro en el cerebro desde que salió del hospital en septiembre de 2014 el siete veces campeón de la fórmula 1 y pues sus cuidados han tenido todo esto su familia lo han tenido de manera muy privada así es schumacher se retiró de la fórmula 1 en 2012 tras tres temporadas con mercedes louis hamilton le reemplazó y el equipo esto pues logró en unos récords de títulos en la fórmula 1 así es que despedida esta puesta joven como decía esta dama que publicó esta revista esta entrevista falsa con este asunto de la inteligencia artificial de michael schumacher y como todos decíamos todo el que no sabía como toda la vida privada está la llevado así mucha gente podría pensar que ya michael schumacher y la alegría de que estaba bien al decir que era su primera entrevista pero simplemente era para engañar señores por favor suscríbase al canal antes de irse denle like también dejen sus comentarios que dios les bendiga